Familias del barrio Tercero y Cuarto, así como de las colonias Emiliano Zapata y 10 de Mayo, abrieron las puertas de sus casas para escuchar las propuestas de trabajo de Cirilo Vázquez Parisi, candidato del PRI y Verde Ecologista a la Presidencia Municipal de Cozoliacaque. A una semana de campaña, el aspirante a la Alcaldía por la coalición que resurja a Veracruz, encabeza las preferencias electorales. En las visitas por colonias, barrios y congregaciones de la ciudad, Cirilo Vázquez ha atendido diversas solicitudes que van desde pavimentaciones, drenaje, agua entubada y electrificación. Bueno, ha sido importante, sobre todo, caminar en cada una de las colonias, cada una de las comunidades. En varias se van manifestando inquietudes y necesidades distintas, en algunos lo que es pavimentaciones, en algunas lo que es el agua, en otras lo que es espacios públicos deportivos, en otras salud. Por ejemplo, en algunas se necesita también médicos y demás, que tenemos que ir apostándole con las mismas dependencias y decidir a gestionar esos temas. Y bueno, tenemos que reforzar en el municipio de Cozoliacaque. Con Cirilo Vázquez Parisi, el trabajo hace la diferencia y Cozoliacaque se consolida para mayor obra de beneficio social. Imágenes de Iván Díaz, Abel Martínez, Veracruz TV.